¿Qué son las balas Dundum y por qué están prohibidas? La presidenta Dina Boloarte indicó que los fallecimientos de al menos 17 personas fueron causados por proyectiles denominados Dundum. Ahí donde estaba la policía concentrada que era custodiando el aeropuerto de Juliaca, no ocurrieron los fallecimientos sino en las inmediaciones de las calles y que la mayoría de ellos es por impacto de un arma artesanal denominado Dundum que la policía no usa esas armas letales. Las balas Dundum son proyectiles que tienen punta hueca y presentan la característica de tener un efecto fragmentario explosivo. Es decir, al impactar con el objetivo, el proyectil explota, expandiéndose en varios fragmentos, causando más dolor y daño. Enrique Sotomayor, jefe del Departamento de Emergencias del Hospital Carlos Monge Medrano en Juliaca, el 9 de enero, se sorprendió ante la situación de los heridos por impactos de balas explosivas. Bueno, sí, lo que me llama la atención a mí como médico es que estén ingresando proyectiles de armas de fuego pero que no tengan orificios de salida, pero sin embargo los pacientes tienen destrozados, los tocan de internos, con daño múltiple, como que fueran unas balas explosivas en el interior del cuerpo. Estas balas explosivas llevan más de 150 años de existencia y su nombre se debe a su creación en el arsenal de Dundum, muy cerca de la Calcuta en la India. Principalmente fueron creadas para la cacería, sin embargo en 1898 se usaron por primera vez en una protesta en Alemania. Las heridas que causaban eran inhumanas y violaban las leyes de la guerra. El gobierno de Alemania solicitó que sean sacadas de reglamento. Por consiguiente, en 1899 y en 1907 la Conferencia del AIA las prohibió, a pesar de la negativa de los británicos, cuyo pretexto fue que no las utilizaban contra de otros ciudadanos, sino en las guerras que sostenían por cuidar sus colonias. El ingeniero y doctor en diseño de armas y municiones, Sergio Casanave Que Lopana objetó que no existe la munición Dundum desde hace más de 100 años. Y que además esas municiones hacen un daño brutal, debido a que el mercurio que contiene se mete al torrente sanguíneo y es capaz de envenenar. Sin embargo, la presidenta culpa a los ponchos rojos del gobierno boliviano de entregar este armamento a los manifestantes. La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil detalla en la Ley 30.299 en el artículo 25.6 la prohibición de toda munición que incluya proyectiles con núcleo de acero, así como munición perforante de blindaje, trazadora, incendiaria o explosiva. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, basándose en la prohibición de la SUCAMEG, aseguró que las fuerzas del orden no utilizan este tipo de munición. Producto del impacto de balas que había sucedido a las personas que habían fallecido, se notaba como una especie de deflagración, de una explosión interna. Esas características corresponden a una munición conocida como munición dum-dum, que no cumple las regulaciones internacionales y que, tajantemente digo, nuestras fuerzas del orden, Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas, no utilizan ese tipo de munición. Aún así, se desconoce de dónde provinieron los proyectiles explosivos, ya que dará en manos de la Fiscalía de la Nación determinar los responsables del uso de este armamento mortal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!